Con gran éxito se cumplió otra edición del Fútbol de Integración Barrial Loja para Todos, organizado por el municipio de Loja a través de la Dirección de Deportes, en las categorías Novatos y Ex Profesionales Edición 2021. El evento contó con la presencia del concejal Nixon Grana, quien agradeció a los participantes por ser parte de este campeonato. La gratitud que tiene el municipio, el pueblo lojano, por la participación que han tenido en este evento deportivo. Han sido 69 equipos los que han participado, representando a diferentes sectores de nuestra ciudad. Además, recetó la capacidad y el talento de los deportistas que participaron en la presente edición de este evento. Solo el hecho de que ya estén participando son ganadores, pero por supuesto también se compite, y los equipos que han llegado a las finales son aquellos que han demostrado mayor disciplina, mayor talento, mayor dedicación, mayor organización. La Dirección de Deportes del municipio ya piensa en la próxima edición de lo que será este campeonato. Esperemos, Dios, mediante que para el próximo año podamos tener y contar con más equipos, poder tener con mayores y mejores canchas que de a poco, luego de ir superando la pandemia, podamos ir acondicionándoles para poner a disposición de ustedes y de los deportistas. Se debe destacar que los Faiques, Di Matías, Marsella, Fútbol Club y San Isidro fueron los equipos ganadores de la vigésima cuarta edición del fútbol de integración barrial Loja para Todos.